Hola, hola, mi nombre es Yvonne. Para aquellas bellas personas que todavía no me conocen, pues quiero dejarles saber que este es un canal de familia. Ustedes son mi familia. Este es un canal de amor, de paz y de armonía. Este canal es de las cuarentonas. ¿Por qué es de las cuarentonas? Porque yo tengo 48 años y este canal es de mascarillas naturales. Este canal es variado. Va a ser de diferentes cosas todos los días. Puede ser que yo le suba una mascarilla temprano y por la noche le suba otra cosa o le enseñe otra cosa, pero siempre va a ser variado. Todos los días le voy a subir un video y yo quiero que ustedes, mujeres jovencitas, que quieran sentarse en la silla de su casa, de mi casa, que es YouTube, la casita mía. Quiero que ustedes se sienten para que ustedes vean los videos también, porque desde joven tú tienes que cuidar tu cutis. Uno se tiene que cuidar de adentro hacia afuera. Recuérdense, siempre se lo voy a decir, siempre tienen que beber agua. El agua te limpia el sistema. ¿De qué vale que te haga mascarillas naturales y tú no tomes agua? No estás haciendo nada. Tienes que tomar agua. Y quiero dejarles saber que en este canal no se miente. Este canal es mi talento. Lo que yo sé de muchos años se lo estoy trayendo a ustedes. ¿Por qué? Porque a mí me funciona y si a mí me funciona, a ustedes también. Yo quiero que ustedes me persigan también, me sigan en Instagram. Me pueden encontrar, lo voy a dejar abajo por ceci-love-48. Ahí ustedes van a ver la diferencia, como yo tenía mi cara antes y como yo estoy ahora, los cambios que yo he dado. Yo tengo un video ahí de cómo rebajar. También lo pueden ver y pueden ver la diferencia de antes hacia ahora. Solo quiero dejar, estoy de aquí. Le quiero dejar saber que estoy en el parque con mi esposo, con los dos cachorritos míos, que no los dejo. Él está por allá con el detector de metal y yo estoy aquí sentadita preparando mi mascarilla para esta noche. Porque lo que vengo es con una bomba, como la de ayer. La mascarilla de ayer fue de banana y es muy buena. Yo espero, mis hijas, que ustedes se la hagan. Para que le hagan efecto. Se la pueden hacer tres veces por semana. Se la quitan siempre. Todas mis mascarillas se la quitan con agua tibia y después se echan agua bien fría. ¿Por qué bien fría, Ivonne? Porque el agua fría te cierra los poros, los hoyitos de la cara. ¿Ok, mis hijas? Yo les voy a enseñar a mi esposo rápido para que ustedes lo vean. Y voy a cortar porque esto fue un momentito. Yo les quiero dejar saber que yo quiero, quise hacer este video para decirle algunos beneficios del aceite de coco. El aceite de coco, tú te puedes enjuagar la boca porque es bueno para las caries. Número uno. Número dos, con el aceite de coco, tú puedes rebajar. Te tomas dos cucharas en ayuno y te haces rebajar. Con el aceite de coco, tú blanqueas tus dientes. Con el aceite de coco, te quita el maquillaje y te deshidrata la cara. Son truquitos que te estoy dando, secretos. No se los digas a nadie, porque son secretos para ustedes. Aquí le voy a enseñar ahora a mi esposo, ¿verdad? Espero que se graben eso del aceite de coco. Y le voy a enseñar a mi esposo lo que él hace para entonces seguir yo con mi trabajo. Él se encuentra allá. Miren dónde él está. Él está allí con su detestor de metal. Nos encontramos una moneda de 1838. Bien vieja. Ahí le voy a enseñar ahora a mis perritos. Aquí tengo a uno, que este es el peligroso, que se me va. Allí abajo está la otra. Yo estoy aquí en la mesita trabajando duro para ustedes, para traerle la bomba de esta noche. ¿Ok? Porque a mí me gusta tener mis cosas organizadas. Que Dios me las bendiga. Que Dios me las favorezca. Que Dios bendiga a su familia. Un besito. No se olviden suscribirse y darme un like. También déjenme saber de dónde me llaman, de dónde me ven mis videos para yo saludarlos y me dicen qué edad tienen. Que Dios me las bendiga a toda esa bella gente que ven los videos míos. Bye.